Más que no va a ser los 8, que la hora que vamos a hacer toda esta agua arriba y no nos salió todas las cosas que cañamos. Bajaron enamorando, tenemos 15 minutos y nos vamos a cubrir de música y más nada, mi gente. Porque parece que se viene acá acá, venga, vamos a tocar un poquito. ¡Ey! El que me traga un trago... ...yo cumpleaños hoy. Es mentira. ¡Ya, sí, ya! A ver si hay un poquito esta noche, señores. La bomba, que una alta, que una muestra, por favor. Sí, 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 llores. Para más de la foto. La gente no detestaba un pronino detestado. El traslado, el traslado. Aquí estamos vivos, ¿ahora? Y, pues, puede, una alta muestra... ¡Si, pues... ...ya la britó El traslado, el traslado... En... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!